Bueno y así comenzamos a revisar uno de los grandes clasificatorios de todos los tiempos como fue el que se corrió ya en Osorno en la temporada del año 2012 en el sello de raza fue para los tacos de Rumay Aventurera esta gran yegua que corría Roberto Bozzo que la estamos viendo aquí en imágenes ya acompañado entonces de Juan Carlos Caimán que corría a la damisela yegua que estuvieron también en la final corriendo dos animales decíamos uno de los grandes clasificatorios en toda la historia de estos 30 años de clasificatorios este quizás ha sido el de mayor protagonismo extraordinaria la respuesta del público, gran concurrencia de público ya en esa linda y acampada medialuna de Osorno latechada aquí estamos viendo a la collera de Talca de gran actuación que integran Francisco Cardemil y Camilo Padilla en esta gran collera mixta de la regalía como estamos viendo ahí en una gran atajada a la mano de adelante acompañada del gran potro el bochinchero este gran hijo del tricampeón de Chile talento corrido por el gran jinete Camilo Padilla posteriormente en el cuarto animal vamos a escuchar lo que fue la transmisión en vivo y en directo que me tocó y tengo el orgullo de haber transmitido en directo esta gran final como decíamos personalmente quizás una de las mejores finales de un clasificatorio que me ha tocado vivir los petronquines también con dos colleras corriendo en esta final aquí José Miguel Almentas y Claudio Kraus corriendo las yeguas puntillas y en rebosa llegaron a 23 puntos corriendo tres animales los grandes protagonistas de esta final Pablo Aguirre junto al gran Manuel Calceta Yañez recordado ya que ya no está con nosotros el gran Calceta Yañez contando a grandioso y canta serio aquí el Chiqui Navarro con Juan Ogundaca corriendo esta gran collera de potros Memo y Chompiras corriendo dos animales en esta final y posteriormente en el campeonato nacional de rodeo de gran actuación otros que tuvieron una final extraordinaria los jóvenes José Manuel Sánchez y Francisco Muñoz corriendo a este gran potro el carpincho a este valle que estamos viendo hijo del plebiscito potro que actualmente se encuentra clasificado aún para el campeonato nacional de rodeo corrido por Jesús Rodríguez un potro realmente extraordinario de larga trayectoria y Francisco Muñoz corriendo también a otro gran potro el figurón este hijo del escorpión hoy convertido en un gran reproductor infaltables como siempre quedaron con Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo corriendo aquí la yegua escantora y al avance también de gran actuación fueron protagonistas empataron el primer lugar de esta final recordemos cuatro colleras empataron el primer lugar a 36 puntos por eso decíamos lo extraordinario de este clasificatorio de Osorno cuatro puntos buenos en la primera llegada del lado Tamayo y aquí Juan Carlos Loaiza como siempre marcando grande en la alabanza recordemos yeguas que posteriormente se convirtieron esa temporada en las campeonas nacionales de rodeo Ricardo Álvarez junto a Rodrigo Fernández también de gran actuación con dos colleras clasificadas en esta final corriendo al estanciero y al Pituco que corrieron dos animales y también a Cafichi Resplandor que corrieron tres animales otra gran collera Vittorio Cavalieri y Pablo Pino de gran actuación llegando al tercer animal con 22 puntos en los caballos Remolino y Tatana aquí estamos viendo nuevamente al Santa Isabel en las yebas Cantora y Alabanza recordemos de gran actuación empataron el primer lugar de esta final cuatro colleras decíamos y ellos se quedaron con el cuarto lugar nuevamente Ricardo Álvarez de gran actuación junto a Rodrigo Fernández como lo habíamos dicho anteriormente con dos colleras corriendo en esta final gran cantidad de público para presenciar reiteramos una de las grandes finales de los clasificatorios de todos los tiempos aquí el potro flotador este gran potro y con el rotoso segundo con José Miguel Almendras y Claudio Graus en el refuerzo también en esta final otros que anduvieron también de gran actuación de la asociación Bio Bio Javier Pessoa y Marcelo Rías corriendo estos grandes potros rotosos y calcetín que también estuvieron en el cuarto animal llegando a 27 puntos y también de gran actuación en la final de Chile aquí estamos viendo nuevamente los petroquines decíamos con dos colleras en esta final de gran actuación 32 colleras que hicieron presente en esta gran final ahora vemos a Pablo Aguirre a la mano atrás en el grandioso en este caballo hijo del estruendo y decíamos que junto al el recordado Manuel Calceta Llanes fueron los grandes triunfadores de esta gran final nuevamente el Santa Isabel para ver en toda su esplendor a las yegas que posteriormente serían las campeonas de Chile y así estamos recordando y viendo imágenes de las grandes atajadas realizadas por estos grandes jinetes aquí estamos viendo a Luis Eduardo Cortés también corriendo por el criadero Vista Volcán ahí en la remolienda llegando grande a la mano atrás y decíamos recordando estas grandes colleras criadero Buyehueñilque locales de Osorno Mario Massner junto a Rodrigo Viller corriendo esta gran collera mixta del hornero y la guinda también llegando hasta el cuarto animal llegando a 33 puntos y recordemos también en el cuarto animal de esa final de Chile del año 2012 así que lo vamos a dejar entonces con lo que fue en los comentarios en vivo y en directo de ese año allá el 2012 con esta gran final vivía Llanos Ornos en la regalía y ahí linda la tajada que está marcando la mano atrás pueden ser cuatro puntos buenos tres puntos buenos dice el jurado vamos a ver cómo concluye Camilo Padilla en la última en el bochinchero y ahí está marcando cuatro puntos buenos deben ser tajadas muy lindas cuatro puntos buenos así es ocho puntos están realizando y totalizan y totalizan treinta y seis en total con calceta ya que es a la mano atrás en el cantacerio y ya bastante bien y linda la tajada esos debieran ser cuatro puntos buenos toda la responsabilidad para Pablo Aguirre en la última tajada del caballo grandioso y ahí está marcando tres puntos buenos así es ocho puntos están haciendo en este cuarto animal el cual totalizan treinta y seis en la última tajada con veinticuatro puntos en este cuarto animal un punto bueno a la mano adelante Francisco Muñoz en el potro Cari Blanco y ahí linda la tajada cuatro puntos buenos de vida se les bajaba así es vamos a ver lo que hace José Manuel Sánchez en el carpincho a la mano atrás muy buena la campaña de esta collera de potro y ahí está cuatro puntos buenos se está encendiendo este cuarto animal así es así es cuatro puntos buenos si hacen carrera perfecta llegan a treinta y siete al parecer al parecer serían tres puntos así es tres puntos buenos hacen doce llegan a treinta y seis también hay tres colleras con treinta y seis puntos que hace Eduardo Tamayo Juan Carlos Loaiza a la mano adelante muy bueno el novillo un punto bueno la rea de Eduardo Tamayo la coñera nos tiene acostumbrados también a dar espectáculo al parecer estaría marcando con una tajada dura así es tres puntos buenos vamos a ver lo que hace Eduardo Tamayo a la mano atrás y ahí está marcando preciosa la tajada toda la técnica de este gran jinete para hacer una linda tajada de cuatro puntos el nivel muy parejo de todas las colleras y eso está reflejado en el puntaje y ahí está marcando tres puntos buenos si son tres tres puntos buenos así es tres puntos buenos once puntos treinta y seis el total Mario Máneres la lleva aquí todo el público de Dani Guanacollera local de Osorno y ahí cuatro puntos buenos esa tajada debiera ser de cuatro puntos el número de Emilio y Camilo Padilla treinta y seis puntos buenos el número once Criero Doña Ema treinta y seis puntos buenos el número diecisiete de Francisco Muñoz y José Sánchez treinta y seis puntos buenos y el número veintiuno Criero Santa Isabel treinta y seis treinta y seis puntos buenos un punto bueno vamos a ver lo que hace Francisco en la primera va bastante bien en la postura y ahí estaría marcando tres puntos buenos tres puntos buenos así es, vamos a ver lo que hace Bochinchero a la mano atrás con la monta de Camilo Padilla que ahí también está marcando extraordinario el ganado que se ha corrido y eso también ha dado que las colleras se han podido lucir y ahí nuevamente está marcando debiera ser tres puntos buenos tres puntos buenos tres puntos buenos así es, tres puntos buenos y están marcando diez en total punto bueno es bueno el novillo vamos a ver lo que hace Manuel Yañez en la primera y el canta serio y ahí al parecer estaría marcando cuatro puntos así es como saben lo que hace Pablo Aguirre a la mano atrás en grandioso tres tres así es, se hacen tres llegan a once y desplazan a Padilla y Cardemil y tres puntos buenos así es, tres puntos buenos así es, tres puntos buenos y están marcando once en este desempate tres puntos buenos tres puntos buenos tres puntos buenos muy bien de la postura en la primera ahí lo atraviesa al parecer le pegó arriba aunque el novillo haya saltado así es, tres puntos buenos ahí está marcando una linda atajada debieron ser cuatro puntos un punto bueno un punto bueno el novillo va a una velocidad muy cómoda para esta huellera vamos a ver lo que hace el largo tamaño en la primera y ahí está marcando tres puntos buenos al parecer así es, tres puntos buenos vamos a ver lo que hace Juan Carlos Loaiza a la mano atrás cuatro puntos buenos está marcado también grande cuatro puntos buenos cuatro puntos buenos cuatro puntos buenos la primera salida de la Piñajero ahí al parecer estaría marcando tres puntos buenos cuatro puntos buenos cuatro puntos buenos que nos dice el curado extraordinaria la actuación de todos otros esta tarde vamos a ver lo que hace José Moral Sánchez a la mano atrás al parecer estaría marcando también también ahí ahí al parecer estaría marcando grande también y así es 12 puntos En este desempate por el tercer lugar Como saben lo que hace Eduardo Tamayo En la última Quizás no van a tratar de arriesgar nada Ni de gastar más A estas yeguas Como la técnica La clase de Eduardo Tamayo Para hacer una rajada Bueno y ahí estaba el compacto La emoción De este extraordinario clasificatorio Cuatro colleras empataron el primer lugar A 36 puntos Bueno realmente un clasificatorio Extraordinario Para todos los amantes del rodeo Además recordar que en esta final También corrió Michelle Ricard La primera mujer En clasificar a un campeonato nacional De rodeo